La editorial de los libros Elige tu propia aventura denunció hoy a la plataforma digital Netflix por un presunto delito de infracción de una marca registrada con la película interactiva Black Mirror, Bandersnatch. Según Variety, la demanda presentada hoy en un juzgado de la ciudad estadounidense de Vermont asegura que Netflix se aprovechó y se «benefició» al asociar esta película a los famosos libros infantiles en los que el lector puede escoger qué rumbo toma la historia. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde En la película, que se lanzó a fines de diciembre de 2018, se permite a los espectadores decidir en algunos puntos de su narración audiovisual cómo continuar la historia. Pero, según trascendió, no hubo ningún acuerdo entre Netflix y la editorial para copiar. La idea «está causando confusión y manchando, denigrando y debilitando la distintiva calidad de la marca Elige tu propia aventura», señaló la editorial Choseco, responsable de esa colección de libros. Bandersnatch es la última entrega de Black Mirror, una exitosa serie televisiva sobre los peligros del futuro y la tecnología. Y la demanda sostiene que uno de los protagonistas de la cinta se refiere explícitamente a una novela que está leyendo como un libro de Elige tu propia aventura. Elige tu propia aventura, es una colección de libros emblemática que fue furor en la década del 80. La editorial también argumenta que los temas oscuros y violentos de Bandersnatch no tienen nada que ver con los de sus libros por lo que esta asociación les perjudica. Asimismo, Choseco asegura que en 2016 Netflix comenzó a negociar con ellos la posibilidad de obtener una licencia para poder usar los libros en contenidos interactivos como películas y dibujos animados. Sin embargo, destaca que las negociaciones no llegaron a buen puerto. Fuente. F.